No me alcanza la razón, ni el amor, ni la palabra, ni mis manos que ahora labran en este instrumento un sol. Si no alcanza mi visión, que nunca me ha de alcanzar, va a poder interpretar el pensar de Víctor Jara, quien dijera en su pregaria, yo no canto por cantar. Cómo se escuchan tus sones, un tono de consecuencia, de verdad y de paciencia, de pensar sin más presiones. No canto por ilusiones, dijo delante de Dios, ni canto porque entre dos, si el camino menos largo, no canto ni por encargo, ni por tener buena voz. Canto porque el sentimiento, canto porque la amistad, canto porque la amistad, canto por el sufrimiento. Canto porque su talento en la música desgarra, canto porque las amarras, se soltaran de la gente, se le oyó de sin ausente, canto porque la guitarra. Ruvida encaminada por un ideal diferente, por estar entre la gente, a la muerte fue llevada. Y no pudo ser librada, de la fuerza y la opresión, que ha apretado el corazón, tu canto hoy día se aferra, porque cantarle a la tierra, tiene sentido en la sol. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Yo no. Esta es una cueca que está dedicada a un caballero, a un señor que anda siempre vestido de verde. Anda con un palito que le cuelga, con ese le pega a los cabros de la Universidad de Chile. Ustedes son chilenos, ¿no? Yo pensé que estaba en Nueva Zelanda. Por favor, carámineros, porque me agarra del brazo, lárgueme la manga. Y si usted nunca le ha puesto al pecho y al espinazo, lárgueme la manga. Por favor, carámineros, lárgueme la manga. Yo vengo de un casorio de contrabueno. Y le dimos al cinto como chilenos, lárgueme la manga. Yo vengo de un casorio de contrabueno, lárgueme la manga. Y si usted dale, que dale, que dale, que estoy curado, lárgueme la manga. Y si no fuera por eso, la huincha me lleva impreso, pago en la suya. Gracias por el aplauso. Estamos saliendo en directo por Cartoon Network, ¿no? Oye, voy a cantar la... Pero don Víctor Acosta creó y también compuso muchas canciones que a veces uno no se da ni cuenta. Como por ejemplo esta. Coméntame despido, chiquillos. Muchas gracias. Dice así. Eres un arco iris de múltiples colores. Cuba al paraíso, puerto principal. Tus mujeres son blancas margaritas. Todas ellas arrancadas de tu mar. Al mirarte de playa ancha lindo puerto. Allí se ven las naves. Al salir y al entrar, el marino te canta esta canción. Yo sin ti no vivo, puerto de mi amor. Del cerro Los Placeres yo me pasé al balón. Me vine a la cordillera en busca de tu amor. Te busqué al cerro Alegre y yo siempre detrás. Corteña, buena moza, no me hagas sufrirme. La plaza de la victoria es un centro social. Tu avenida Pedro Montt, como tú no hay otro igual. Yo quisiera cantarte con todito el corazón. Torpedera de mi ensuello, Valparaíso de mi amor. Valparaíso, el tiempo sin ti es tiempo. En mis primeros años, yo quise descubrir la historia de tus cerros jugando al volantil. Como las mariposas que vuelan entre las rosas. Yo recorrí tus cerros hasta el último confín. Y me alejé de ti, puerto querido. Y al retornar de nuevo te vuelvo a contemplar. La joya del pacífico te llaman los marinos. Y yo te llamo encanto, como a viña del mar. El cerro Los Placeres yo me pasé al balón. Me vine a la cordillera en busca de tu amor. Me guste al cerro Los Placeres yo siempre detrás. Por teña buena goza, no me hagan sufrir más. Mi casa de la victoria es un centro social. Avenida Pedro Montt, como tú no hay otro igual. Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón. Torpedera de mi ensuello, Valparaíso. Valparaíso de mi amor. Muchas gracias. Corteo. Corteo. Awak Buen Discus. Gracias por ver el video.